¿Cuál es el volumen de la caja? Arrastra el cursor en la figura para girarla. A ver... ¡Ah mira! Esto está padrísimo, podemos hacer que gire la caja. Bueno, queremos calcular el volumen de esta caja de aquí y observemos que todo está medido en pies, 3 pies, 5 pies, 6 pies... de esta forma si queremos determinar el volumen, vamos a necesitar determinarlo en pies cúbicos ¿vale? Y bueno, como ya vimos en un vídeo, para determinar el volumen de una caja, lo que tenemos que hacer es multiplicar las 3 dimensiones que nos dan, en este caso son 3, 5 y 6, entonces el volumen sería 3 por 5 por 6, vamos a realizar la operación, 3 por 5 es 15 y 15 por 6, a ver si lo puedo hacer por aquí, a ver 15 por 6 es lo mismo que 6 por 10, o sea 60 más 6 por 5, o sea más 30, 60 más 30 es 90, entonces la respuesta sería 90 pies cúbicos. Vamos a ver si sí, muy bien, correcto, siguiente pregunta, dice ¿cuál es el volumen de la caja? Arrastra el cursor en la figura para girarla, es exactamente lo mismo, ahora tenemos que hacer 8 por 3 por 2, pero ahora las unidades son centímetros, entonces pues el volumen va a estar en centímetros cúbicos, ¿cuánto nos quedaría? A ver, sería 8 por 3 es 24 y 24 por 2 es 48, entonces la respuesta sería 48, muy bien.